Cambiamos de asunto. Este año que empieza lo hace con los presupuestos de la comunidad prorrogados, aunque la intención del gobierno es dar la vuelta a esta situación. Para ello va a decir sí a las condiciones de Podemos y presentar la próxima semana un borrador a los grupos de izquierdas. Lo ha adelantado esta mañana el consejero de Presidencia, Laura Zorzano, en una entrevista aquí, en Aragón TV. Ha explicado que mañana el presidente del gobierno informará a Podemos de que acepta incluir en su globalidad los cinco planes de mejora del empleo, que recordamos suman 135 millones de euros. Así que harán llegar mañana un documento a Podemos, a Pablo Echenique en concreto, donde se explican las posibilidades y dificultades que plantean cada una de estas medidas. Además, el consejero ha adelantado que el presupuesto sube en su cifra global, que habrá 200 millones de euros más para políticas sociales. Y con este argumento es el que quiere utilizar para convencer a los grupos de izquierda de que voten sí al presupuesto, especialmente a Podemos, porque recuerdan que su abstención no es suficiente para sacar las cuentas. El gobierno trabaja en un presupuesto con dos prioridades. Habrá más y mejores políticas sociales e inversiones para que empleo y economía crezcan, con el objetivo de bajar de los 80.000 parados a 70.000 durante el año. El borrador de las cuentas se lo harán llegar la próxima semana a las fuerzas de izquierda, para que lo estudien. En global son más de 5.000 millones de euros, aumenta un 4% y eso se traduce en 200 millones extra para políticas sociales. Además, el gobierno acepta incluir los cinco planes para la mejora del empleo, que hace 15 días les propuso Podemos a cambio de su abstención. Esas cinco cuestiones han sido estudiadas durante estos días. Hemos hecho un trabajo para implementar el coste de estos cinco planes en el borrador de presupuestos y estamos ya en disposición de decirle a Podemos que estamos de acuerdo con los planteamientos que nos han hecho. Aunque advierte que hay aspectos que limar para no entrar en conflicto con alguna ley estatal, el consejero ha insistido en que o hay presupuestos aprobados con la izquierda o se prorrogarán los de 2016. Hacía una llamada a la responsabilidad política, especialmente a la de los 14 diputados de Podemos.